Una bendición especial para ti que el Dios de la vida te llene de su alegría y que el Dios de la vida te llene de su gozo que el Dios de la vida te haga sentir su fuerza te haga sentir su amor te haga sentir su paz y tú hoy te sientas amado y hoy te sientas sano para seguir adelante lo primero que quiero es contagiarte de alegría contagiarte de gozo contagiarte de fuerza contagiarte de ánimo contagiarte de todo eso que el Señor Jesús da para vivir la vida para vivir cada día y para seguir adelante estoy convencido que el Señor nos ama estoy convencido que el Señor no nos deja estoy convencido que el Señor nos llena de su gozo y nos llena de su paz abramos el corazón y dejemos que el Señor nos haga felices abramos el corazón y dejemos que el Señor nos llene de su misericordia y nos llene de su amor que al fin y al cabo es lo que necesitamos para hacer de este día el mejor de los días para hacer de este día un día lleno de felicidad y un día lleno de gozo hoy que seguimos viviendo la fiesta de Pascua estamos en la octava de Pascua quiero referirme a dos situaciones propias de Pascua la primera es la experiencia de la alegría ustedes saben que les he dicho muchas veces que el evangelio de Lucas es el evangelio de la alegría constantemente están expresiones de alegría mostrándonos y ayudándonos a seguir adelante pero hoy es importante que usted comprenda que el primer don de la Pascua es la alegría claro cuando uno experimenta en su corazón que Cristo ha resucitado cuando uno experimenta en su corazón que Cristo vive cuando uno experimenta en su corazón que él ha vencido a la muerte que ha roto el poder de la muerte sobre nosotros uno tiene que experimentarse feliz y contento estoy seguro y para eso insisto en el evangelio de Lucas que una de las claves distintivas de la vida de un cristiano es la alegría y es la alegría vivida desde Dios y es la alegría vivida desde el Señor y es la alegría vivida en el amor yo sé que a algunos les da miedo ser alegres yo sé que a algunos les da miedo entender entender que la vida se hizo para vivirla bien y vivirla sin pecado sin ir en contra del amor de Dios pero para vivirla bien yo sé que a algunos cuando uno habla de eso les da dolor de estómago están acostumbrados a malinterpretar todo están acostumbrados a malinterpretar la experiencia de Dios pero tenemos que vivir en la alegría y cuando hablo de la buena vida no hablo de una vida relajada y no hablo de una vida de pecado no hablo de una vida llena del gozo de saber que Cristo vive y que Cristo nos ha llenado de su alegría a mí me encantaría que volvieran a leer la carta a los gálatas para que entendieran que es la ley de Dios y para que entendieran la discusión de la ley de la gracia que plantea el apóstol Pablo allí muchos quieren imponernos que vivamos según una ley que ya no va porque el Señor no la vino a abolir pero le dio plenitud y donde le dio plenitud en el mandamiento nuevo en el mandamiento del amor cuidado con no entender eso porque si no entendemos eso le hacemos daño a la gente y buscamos que la gente sufra y llore y buscamos que la gente viva, no, no, no la vida es para vivirla bien para vivirla feliz para vivirla con la certeza de que Cristo ha resucitado por eso el primer don de la resurrección es la alegría es la alegría de sabernos con sentidos de saber que la vida tiene un sentido que la vida tiene un hacia donde cuidado con entender mal esto de la ley yo estoy seguro que quien vive de la ley religiosa no podrá ser feliz pregúntenle al joven rico pregúntenle al propio Pablo entrevístenlos y miren los textos y ellos eran cumplidores de la ley y les faltaba algo, si les faltaba todo, les faltaba vivir en la gracia les faltaba vivir en el amor, entiendo que algunos se molesten cuando hablamos de esto claro mal comprendiendo las cosas, por qué, porque quieren que aquí hablemos de sufra y llore y latíguese o quieren que les hable de visiones y de cosas que definitivamente nada tienen que ver con el cristianismo con lo esencial del cristianismo insisto hay que vivir con alegría y la alegría no es la recocha la alegría no es el pam 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 no 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 la alegría es la certeza que hay en mi corazón de que si estoy con él saldré adelante esa que hace gritar a Pablo en Filipenses todo lo puedo en Cristo que me fortalece ojalá tú y yo podamos sonreír más no le tengas miedo a sonreír ojalá en vez de ir cazando herejes como algunos andan uses tu inteligencia y uses todo lo que Dios te ha dado para vivir en su gracia para vivir en su gracia para amarlo y para dejarte amar por él bendito sea Dios alabado y glorificado sea Dios que hoy me permite vivir de esta manera y que hoy me permite seguir adelante si ayer hablábamos de vencer el miedo hoy te digo hay que vencer pero vencer con fuerza y vencer definitivamente esa tristeza que nos aboca la muerte hacia la muerte esa tristeza que nos lanza hacia el sinsentido y la nada nosotros hemos sido creados para la vida somos un ser para la vida somos un ser para la vida y tú y yo hoy tenemos que disfrutar de la gracia del amor de Dios que esto no lo olvides y que esto lo tengas claro para que puedas salir adelante para que puedas vencer toda dificultad y todo problema pero te dije que eran dos porque el otro es la paz el otro don de la resurrección es la paz es esa armonía interior cuando veo a Cristo que ha resucitado cuando experimento que Cristo ha resucitado cuando vivo la Pascua cuando vivo ese paso de la muerte a la vida y lo siento exaltado y lo celebro exaltado en la presencia del Padre entonces yo me siento en armonía y yo siento que puedo construir mi vida siguiendo adelante los problemas hay que enfrentarlos en paz esa es una de las afirmaciones fuertes que hacemos en ese itinerario Pascual que espero ya tengas que llamamos se acabó la espera ahí en se acabó la espera nosotros hemos insistido una y otra vez en la necesidad de entender que sólo es posible enfrentar los problemas superar las dificultades en paz y eso te hace crecer ojalá esa lección de se acabó la espera te ayude a vivir en armonía a entender que los otros son diferentes a entender que los otros no son iguales a ti que tienen matices distintos que aunque tienen tu misma dignidad son distintos en muchas cosas y a ser capaces de amar en plenitud en libertad Dios está contigo Dios te llena de su alegría Dios te llena de su gozo Dios te llena de su paz hoy vivimos Pascua porque vivimos alegría y vivimos Pascua porque vivimos en paz que eso tú lo puedas tener claro que eso tú lo puedas vivir con tranquilidad y que puedas echar hacia adelante en este día sabiendo que Dios te bendice sabiendo que Dios te ama sabiendo que Dios te da su fuerza y te da su gozo insisto ese itinerario Pascual de se acabó la espera es importante y espero que lo vayas siguiendo y espero que lo vayas viviendo para seguir adelante ánimo Dios está contigo Dios no te abandona Dios no te deja Dios te llena de misericordia y Dios te llena de paz y Dios te llena de gozo y Dios te llena de su alegría y de su fuerza tomemos la palabra que el Señor nos regala hoy tomemos la palabra que el Señor nos da en estos días comencemos con Hechos de los Apóstoles capítulo 2 del versículo 36 al versículo 41 hecho de los Apóstoles capítulo 2 versículo 36 al versículo 41 mira lo que dice el texto el día de Pentecostés decía Pedro a los judíos todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús a quien ustedes crucificaron Dios lo ha constituido Señor y Mesías estas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles que tenemos que hacer hermanos Pedro les contestó conviértanse y bautícense todos en nombre de Jesucristo para que se les perdonen los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos y además para todos los que llamen el Señor para todos los que llamen el Señor Dios nuestro aunque esté lejos con estas y otras palabras él les surgía les exhortaba diciendo escapen de esta generación perversa los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se le agregaron unos tres mil palabra de Dios precioso se continúa con el discurso de Pedro y Pedro hace un discurso claro y valiente y lo hace el apóstol con una invitación a que ellos acepten a Jesús como Señor y Mesías el texto termina diciendo escapen de esta generación perversa escapen de esta generación perversa y decía el texto que los urgía a que amaran a Jesús y lo aceptaran como Señor si el apóstol que antes de la Pascua aparecía con frecuencia lento en entender ese que no tenía claro los planes de Jesús y se dejaba dominar por su primariedad por su imprudencia a veces ahora está movido por la acción del Espíritu del Resucitado y es un hombre lúcido es un hombre que ha madurado en su fe y por eso habla con tanta claridad a esos que le están escuchando podríamos decir que ha habido una transformación en él que ha habido una transformación en él ahora es testigo de la resurrección Pedro proclama el acontecimiento desde la de la Pascua y lo hace desde la perspectiva mesiánica si Pedro deja claro Dios al resucitar a Jesús lo ha constituido Señor y Mesías si Señor si los enemigos habían llevado a Jesús a la muerte y lo habían hecho colgar de un madero ahora el Padre lo constituye Señor y Mesías ese es el mensaje de Pedro eso es lo que Pedro quiere compartir con sus compatriotas judíos él quiere que ellos sientan la invitación a aceptar a Jesús como Señor y Mesías a convertirse por eso cuando ellos le preguntan hermanos que tenemos que hacer Pedro les dice conviértanse y bautícense es decir dejen a un lado todo lo que están viviendo dejen a un lado todo lo que están construyendo y bautícense acepten a Jesús como el Señor de sus vidas acepten a Jesús como el dueño de su vida acepten a Jesús como el Señor como el que todo lo puede y como el que todo lo hace oiga mis hermanos solamente la gracia el don de la fe podía cambiar los corazones ellos debían arrepentirse convertirse creer en Jesús bautizarse e incorporarse a la vida de la comunidad y así podrán obtener la plenitud que estaban buscando yo quisiera que esas palabras de Pedro traspasaran tu corazón atravesaran tu corazón como dice el texto que atravesaban el corazón de aquellos que la escuchaban yo quisiera que tú hoy te sintieras motivado a dar ese paso de conversión a dar ese paso para dejar atrás todo lo que te está destruyendo todo lo que está dañando tu vida y entregarte al Señor yo quisiera que hoy tú que confías y crees en el poder del Señor tú que confías y crees en la misericordia del Señor le digas mi corazón te pertenece mi corazón es tuyo yo te amo y quiero vivir para ti bendito sea Dios alabado sea Dios glorificado sea Dios tomemos Juan en el capítulo 20 versículo 11 al versículo 18 Juan capítulo 20 versículo 11 al versículo 18 estaba María junto al sepulcro fuera llorando mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados uno a la cabecera y otro a los pies allí donde había estado el cuerpo de Jesús ellos le preguntan mujer por qué lloras ella le contesta porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto dicho esto da media vuelta y ve a Jesús de pie pero no sabía que era Jesús Jesús le dice mujer por qué lloras a quién busca ella confundiéndolo con el jardinero le contesta Señor si tú te lo has llevado dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré Jesús le dice María ella se vuelve y le dice Ravoní que significa maestro Jesús dice suéltame que todavía no he subido al Padre anda ve a mis hermanos y diles subo al Padre mío y Padre suyo al Padre mío y Dios suyo María Magdalena fue y anunció a los discípulos he visto al Señor y ha dicho esto palabra del Señor sin duda no es casual que en la comunidad de Juan sea María Magdalena la primera testigo de la resurrección y la primera que va a anunciar que Cristo vive y digo que no es casual porque de alguna manera María Magdalena representa a todos esos hombres marginados rechazados que encuentran acogida en la comunidad de Jesús que encuentran el amor que se les ha negado en otra parte en la comunidad de Jesús y son transformados por ese amor y en la comunidad son valiosos claro María Magdalena representa a todos los marginados a todos los rechazados por cualquier razón por cualquier motivo porque no eran puros porque estaban enfermos por cualquier motivo muchos se pasan la vida así excluyendo a otros señalando a otros este es hereje este es el antipapa este es muchos se pasan la vida diciendo esas cosas muchos se pasan la vida señalando a los demás pues bien María Magdalena encarna a todos esos rechazados que en la comunidad de Jesús encuentran un lugar importante encuentran un lugar valioso no solo son recibidos y acogidos sino que además son importantes en la comunidad y claro eso queda sellado queda subrayado en este momento en el momento en el que María es la primera testigo y es la primera que sale a anunciar a Jesús resucitado me encanta que cuando Jesús le dice su nombre ella se gira y ese girarse nos hace pensar en todo lo que significa la conversión Jesús la llama por su nombre María y ella se gira ella vive un proceso de cambio una metanoya y ahí y ahí lo reconoce ahí lo reconoce tal vez tú y yo necesitamos esa metanoya necesitamos esa conversión ese girarnos hacia él para poderlo reconocer como nuestro Señor para poderlo reconocer como el dueño de nuestra vida para poderlo reconocer como el que todo lo hace y como el que todo lo puede abre tu corazón y dile Señor yo soy tuyo quiero vivir para ti y quiero estar contigo amándote y quiero estar contigo confiando y quiero estar contigo viviendo la plenitud que ojalá todos nosotros podamos vivir en el Señor esa experiencia este 31 estaremos en Cincelejo hablando de familia allá con la pastoral familiar Padre Dios bendícenos danos tu paz danos tu salud y danos tu amor te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor que vive y reina por los siglos de los siglos amén busca tener paz en tu corazón solo con paz puedes enfrentar los problemas tarea busca tener paz en tu corazón solo con paz puedes enfrentar los problemas con paz y con paz y con paz